Tengo poderes para darte lo que tú quieres Solo ves que ya te arderás Cuando te pongo en lista de espera Tengo la magia para curarte Tu nostalgia que llevas en tu interior Te puedo sanar tú sola conmigo De una vez, quita todo tu estrés Vamos a contar hasta tres Pa' que sentes mucho después Y de una vez Deja que recorra toda tu piel Vas a querer volver Sonarás como un cascabel Tengo poderes para darte lo que tú quieres Solo ves que ya te arderás Cuando te pongo en lista de espera Tengo la magia para curarte Tu nostalgia que llevas en tu interior Te puedo sanar tú sola conmigo Un, dos, tres Y empezamos otra vez Hasta no más poder Tu cabeza de perder Y un, dos, tres Te puedo detener Para que quieras volver En mi posición, bebé Si, si, si De mi posición, bebé Te, si, 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 si Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.